Música Mira mis líricas son parte de un barrio humilde al margen, violento, cuma y piante No tuve más opciones y ante ustedes soy un padre que no tiene pega estable Pero al rap lo tiene parque y que no sé pero no hay drama No me creí la fama, doy cara si la vida cuesta y no regalan nada Ampara por los tuyos que el futuro es uno y para de llenarle el gusto a los que cortarán tu sala Bro, todo cae por su peso, el mundo es una rueda hay que tener ojo con eso Se pasa la película y el enemigo la hace piola Después los pasas de la nada van y te cuestionan Si no te gusta nos vemos, no me toca una vida justa y aquello no me resigna Pero no tengo dilema, en serio acá entendemos las que nos tocó y hacemos de ellas un arma Pa' fusilarte con palabras Corre, 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 corre Corre, 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 corre Fluyo como el río tomando mi pulso Los brazos bajos solo pa' tomar impulso Nacido desde un barrio bajo, voy con mi buzo Haciéndola de siempre para darle pulso, yeah Acá nada fácil, voy a estar con los pibes, voy a estar con los ratis Ñapi, yo no ando despatí Solo fluyo en el ritmo como a Tawar Pachubaki De mirando al cruzar con la mirada fría Esperando el momento con poca empatía Típico de un rencoroso policía Enfermizado por su vida, buscando una salida Lo fácil, encaminado siempre a lo frágil Escapar de un problema solo te hace mágil En un sistema muy perejil Los pibes tienen hambre mientras otros andan como barril El perro enseña los dientes pero solo labra Porque está desarrollando usar el habla Acá entendemos la que no toco y usamos un arma Que suene con un ritmo pa' fusilarte con palabras A mí también me han asaltado A mí también me han asaltado A mí también me han asaltado Pero jamás pedí que un militar ha derrotado por el barrio Corre, la cana te quiere comer Corre, la cana te quiere comer Corre, la cana te quiere comer Y la clase media y alta te atacarán en donde estés Corre, la cana te quiere comer Corre, la cana te quiere comer Corre, la cana te quiere comer Y la clase media y alta te atacarán en donde estés